Pluses como las anualidades que hoy ascienden hasta 5% no pasarían del 2.56% para funcionarios calificados como excelentes, reducciones en el porcentaje de prohibición y topes al pago para disponibilidad. Estos son algunos de los pluses que serían reformados con el texto sustitutivo acordado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que se tramite más rápido el Proyecto de Empleo Público, afirmó Luis Paulino Mora, Viceministro de la Presidencia. También es muy amplia en el sentido de que regula todo lo que tiene que ver con pluses o con remuneraciones distintas del salario. Ahí hablamos de cuestiones como dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, auxilios de santidad y demás. Y otra cosa es que es muy razonable. La Unión de Cámaras Empresariales aplaudió el acuerdo negociado por el gobierno y la oposición. Claro que estamos muy contentos de recibir esta noticia de que haya ya un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para promover el Proyecto de Empleo Público. En el detalle del acuerdo que han llegado no lo conocemos porque es una premisa que tienen ustedes, pero me alegra mucho enterarme y vamos entonces a analizar el detalle de ese acuerdo y ver a ver cómo podemos apoyarlo en la medida de lo posible. En la acera contraria, los sindicatos no hubieran con agrado ningún acuerdo para tocar los pluses del sector público y reiteran su oposición frontal. Eso que está pactando, según usted me dice, doña Sandra Piz, con Casa Presidencial, es solamente para hacer daño, para hacer daño a grupos de empleados públicos, sobre todo los del gobierno central, que hace tiempo vienen duramente siendo sacrificados con el congelamiento salarial. A partir de hoy que tendremos que tomar todas las medidas de emergencia convocando a nuestras organizaciones, a los trabajadores para que nos preparemos para el llamado a cualquier movimiento de huelga en el momento en que el gobierno, Guillermo Solís, los diputados de Liberación y la Unidad, todos los que apoyen esto, pretendan aprobar esto por la vía rápido, por cualquier otro medio. El texto sustitutivo sobre la reforma al empleo público acordado entre gobierno y oposición será presentado a la comisión respectiva para su discusión y posible dictamen para ir al plenario legislativo. Y precisamente sobre este tema preguntamos a nuestros amigos de redes sociales qué pensaban vamos a verم sí que nos recomienda. ¡Gracias!